¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿no? ¿Cuántas veces no te han preguntado cómo estás y cuántas no hemos contestado? Bien, gracias. ¿Pero realmente te sientes bien siempre? Muchas veces nos pasa que estamos muy lejos de sentirnos muy bien y seguimos contestando lo mismo. Deberíamos de tener conciencia de cómo realmente nos sentimos. Constantemente actuamos queriendo proyectar la imagen perfecta y nos creemos nuestras mentiras piadosas y eso no nos hace bien. En el judaísmo tenemos una herramienta poderosísima que nos ayuda a constantemente estar consciente de cómo nos sentimos y de qué tenemos que hacer con ello. Se llama Heshbon Hanefesh, que significa la reflexión espiritual diaria, se hace diario. ¿Cómo? Pues en la noche tienes una libretita al lado de tu cama y te das cinco minutos al día. ¿Para qué? Para hacer conciencia y te preguntas ¿cómo estás hoy? Vas a responder ahora sí de una manera auténtica. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué pasó el día de hoy? Y así vas revisando tus actos tanto positivos como los negativos y sin juzgar te preguntas ¿cómo esto me hace sentir? Si te hace sentir bien, ¡guau! Ponle, lo voy a repetir. Si te hace sentir mal, pregúntate ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Tal vez es algo en ti o tal vez es algo en en tu actuar que debes de mejorar. Este Heshbon Hanefesh nos ayuda a muchísimas cosas. Lo primero a empezar a conectarte con tu interior, a tener conciencia de cómo te sientes realmente y sobre todo a vivir el día a día mejorando y observando nuestros actos para ser mejor persona. Estas prácticas nos ayudan muchísimo a desarrollar la conciencia y la conciencia no llega sola, se trabaja día a día y con ello vas a tener la oportunidad de ejercer el autoconocimiento que es uno de los caminos más importantes para empezar un camino espiritual. ¿Para qué? Para convertirte en un ser de luz cada día más. Espero que te haya gustado este ejercicio y ojalá de verdad practiques el Heshbon Hanefesh, la reflexión espiritual, todos los días. Solamente te tomará unos minutos, pero te cambiará la vida por completo.